¡Oh no! ¿Qué es esa alarma? ¿Qué es esa alarma? ¡Oh no! ¿La purga ha iniciado? ¿Cómo? ¿Por qué día 1? ¿Qué rayos está sucediendo? ¡Oh no! ¡Están afuera de mi casa! ¡No! Gente, tenemos que prepararnos. La purga ha iniciado. Estamos listos. Nos hemos cambiado. Es momento de hacer esto. Es momento de terminar con esos tipos. Espero que no se den cuenta que voy a salir ahora mismo tranquilamente por aquí. ¡Y no puede ser! Eso no es bueno. ¡No te muevas! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Veamos! Y por último lo tenemos. ¡Ay no! Va a intentar acabar conmigo. ¡Oh! ¡Vienen! ¡Vienen por mí! ¡Oh no! ¿Cuántos son? Son un montón. Son un montón. La purga ha comenzado. Todos están huyendo. ¡Ay no! Vean esto. Y ahora creo que está un poco... ¡Chop! ¡Chop! Está despejada la zona. Creo que puedo salir de mi casa. ¡Chopsito! ¡Chopsito! ¡Oh no! ¿Me están disparando? ¡Oh no puede ser! Trae un sniper gigante. Lo he derrotado. Ahora mismo voy a subir. ¡Chop está bien! Aún quedan algunos integrantes en la zona. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Deja a Chop! ¡En paz! ¡Oh! Y tenemos la zona despejada. Hay un helicóptero en la parte de arriba. Ya no hay absolutamente nadie. Sacamos mi camioneta de mi garage oculto. Así es. Tengo una bóveda secreta. No me voy a llevar ninguno de esos que está blindado. Aunque hubiera estado muy bien. O incluso el helicóptero, ¿saben? En ese momento no podemos fiarnos de nadie. La purga ha comenzado. Voy a ir a terminar con Michael. Vean, la gente se está peleando. Recuerden que en la purga no existen las leyes. ¡Vamos! Tengo que darle y... ¡Uh! Tengo que cuidar mis municiones. Poco a poco me voy acabando mis balas. Y tengo que ir a comprar. Pero antes iré a la casa de Michael. Estamos cerca de la casa de Michael. Aquí es donde vamos a pasar la noche. Vamos a hacer una investigación antes de entrar. ¡Ay no! Mi camioneta. ¡Oh no! ¡Mi camioneta! Voy a montar todo un campamento. Y aquí es donde nos vamos a quedar. He instalado absolutamente todo. La fogata, la casa de campaña. Y ahora solamente queda investigar un poco más. La casa de Michael antes de entrar. Día 5. ¡No manches! ¿Cuántos días me quedé dormido? Es momento de lanzar el dron. Al parecer aún tenemos a gente resguardando la zona. Y esto era más que obvio. Obviamente el Tito Michael contrató seguridad. Vean esta locura. Sabía que probablemente alguien podría venir por él. ¡Pero vamos a entrar a esto! ¡Oh no! Se han traicionado entre ellos. Ya me daba. O sea, la seguridad en cualquier momento se iba a voltear. Como absolutamente puedes hacer lo que quieras. Obviamente aprovechan. Aprovechan el momento. Se están dando entre ellos durísimo. Se están dando entre ellos durísimo. Lo que voy a hacer es manejar este camión. Lo voy a poner justamente en la entrada. Y voy a entrar por el baño de Michael. Justamente por aquí nos subimos al techo. ¡Oh no! ¡Está cerrado! Rayos, ¿sabían que íbamos a venir? No importa. Tendremos que entrar por la entrada principal. Derribar a unos cuantos militares. Ahora entramos. ¡Michael! ¡Oh no! ¿Qué rayos sucedió aquí? Y ahora lo que voy a hacer es subir tranquilamente las escaleras. Vamos a comprobar que Michael no está aquí. ¡Oh no! ¡Oh no! Ni siquiera puedo entrar. Michael, ¿dónde está? ¿Será que se ha salvado? ¿Será que anda en la purga? No puede ser. Esto de verdad que es una locura. Salimos de esta casa. Nunca debí haber hecho esto. Venir por Michael. Bueno, no importa. Vámonos de aquí. No ha pasado nada. Simplemente tenemos que seguir nuestro camino. Tenemos que salvarnos. Necesito un auto. ¡Bájese del auto, señora! Ok. Tengo que cuidar mis balas. Recuerden. Bueno, me voy a llevar mejor un blindado de los que tienen aquí. ¡Oh no! ¡Me disparan! ¡Oh! ¡Es Michael! ¡No lo puedo creer! Michael también está en la purga. Ahí está. ¡Oh! Lo he vencido. ¡No! ¡Michael! ¡Hermano! No importa. La purga es así. Tenemos que marcharnos. Tenemos que irnos. ¡Oh! Perdido la puerta del auto. No importa. Vamos a la ciudad. Vamos a cargarnos de armas. ¡Oh no! La ciudad es un caos. La ciudad es un caos. Tenemos que sobrevivir a esto. La gente se está peleando en las calles. Vean esta locura. Los días han seguido. He perdido mi auto en una pequeña pelea nocturna. Vaya, aquí está mi casa de campaña. Mi fogata. Hemos pasado la noche. Los días han transcurrido. Y el día de hoy he salido a investigar. Debido a que necesito de verdad conseguir esas armas. Pero sobre todo por un ruido sumamente fuerte aquí afuera. Me estaba quedando en la construcción más grande de GTA V. La gente aún sigue peleándose. Es una locura todas las calles. La purga sigue. Un barco gigante. Se ha estrellado en el Maze Bank. Eso sí, no me lo esperaba. Pero un avión. Un avión, ¿en serio? Se ha caído el andamio. Se ha caído absolutamente todo. ¡Oh! Tenemos a uno justamente enfrente. Lo derribo. Díganme que sí. Lo derribé, ¿verdad? Se imaginan que la purga haya iniciado justamente en el aire cuando venían en el avión. Y por eso es que quedó estrellado en esa parte. Pedazo de tren. Alguien estaba quedando aquí a dormir. Vean esto. Sí, alguien se estaba resguardando en esta zona. Estamos cerca de la casa de armas. Así que vamos por ellas. ¡Oh, no! ¡Oh, no! La policía también está en la purga. Recuerden que nadie debe respetar las leyes. Absolutamente nadie. Cualquiera puede romper las leyes. Ya sean militares. Ya sean oficiales. Y vean esto. Justamente al lado de todo este desastre. Me he encontrado con un pequeño refugio militar. Una pequeña base. He conseguido un pequeño helicóptero militar justamente en la zona. Voy a ver si hay algo en los techos. Y es correcto. Tenemos un refugio completamente aislado. No queda nadie. ¡Oh, no! ¡Mayday! 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 ¡Oh! ¡Oh! Uy, eso estuvo cerca. También se pelearon entre ellos. Esto de verdad que no es nada bueno. Creo que aquí es donde pasaremos la noche. Creo que aquí es donde nos vamos a preparar mentalmente para entrar a la tienda de armas. Conseguir más armas. Pero sobre todo creo que necesitamos un nuevo vehículo. No podemos movernos a pie. Necesitamos algo para seguirnos resguardando. ¡Oh! Ni sé cuántos días han pasado ya. Pero lo que sí voy a hacer es juntar todas las armas que haya por aquí. Vean esto. Durante los días posteriores estuve investigando qué ha sucedido. Y sí, la tienda de armas está completamente vigilada. Aún hay gente por las calles. Esto es una locura. La gente ha intentado robar de todo. Vean esto. Tenemos algunos pandilleros. Intentaron entrar a este edificio. Volcaron la torre de control. Pero ¿saben qué es lo que más me llamó la atención? Esa camioneta. Justamente esa camioneta es la que vamos a conseguir en ese momento. La tienda de armas está justamente por atrás. Creo que tengo un paracaídas. Vamos a comprobarlo. En este... No, 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 no. ¡No resiste! ¡Oh! ¡Mis piernas! ¡Oh! ¡Me tienen rodeado! ¡Oh! ¡Me pude levantar! ¡Madre mía! ¡Milagro! ¡Milagro! La policía me tiene rodeado. ¿Quieren terminar conmigo? ¡Oh no! ¡Esto no es bueno! Recuerden que nadie respeta las leyes. Ya no podría soportar otra caída. Ahora tengo que bajar tranquilamente. Tenemos otro oficial por aquí. Tengo que cuidar mis municiones, mis balas. Ok, vamos a bajar con cuidado. He sobrevivido de milagro. Así que bajamos con cuidado. Tenemos algunos militares que quieren terminar conmigo. Me están disparando. Pero miren, papus. No lo van a lograr. Las cosas cada vez están más complicadas. Los días avanzan, avanzan y avanzan. ¡Oh no! ¿Cómo voy a entrar? ¡Oh sí! ¡Se puede! ¡Esto es impresionante! No puedo creerlo. He logrado atravesar el muro de piedra. Esta se nos va a ayudar a un buen a sobrevivir. Siguiente objetivo. Justamente enfrente. Vamos derribando a quien sea que se interponga en nuestro camino. ¿A dónde vas? Camina, camina. Muévete, muévete un poco más. ¡Ey! ¡Está bailando! ¡Twerking! No, no es cierto. Simplemente estaba muriendo. Ha llegado una nueva pandilla al punto. No podemos permitirnos esto. ¿A dónde le está dando la pared? Realmente todos quieren entrar por municiones. ¡Oh! Hay más por aquí. Hay más sujetos. Mi camioneta ha quedado en fuego cruzado. Tengo que ir por ella. ¡Vamos Franklin! ¡No puede ser! ¿Cuándo llegó toda esa gente? Tomo mi camioneta lo más rápido posible. Creo que están muy ocupados. Intentando sobrevivir entre ellos. Y ahora mismo arrancamos. Y ponemos un cerco de seguridad aquí. Ahora simplemente intento entrar a la tienda de armas. Es que no lo puedo creer. Lo han cerrado. Han cerrado la tienda de armas. ¡Vamos! ¿Cómo vamos a entrar? Tiene una malla. Esto sí no me lo esperaba. Creo que lo tendré que romper con la camioneta. Creo que sí se puede. ¡Vamos! Ok. Uno más. Uno más. ¡Vamos! Ahí está. Vamos a ver si suena lo correcto. Dime que sí. Dime que sí. ¡Sí! Lo hemos logrado. Entramos a la tienda. Hemos conseguido entrar. También cerraron el campo de tiro. Cerraron todo. No hay nadie. Pero bueno. A lo que venimos, gente. Conseguir todas las armas. Muchas ya se las llevaron. Pero bueno. Lo que haya por aquí es bueno. Ahora sí. Estamos repletos. Creo que pasaré la noche por aquí. Creo que levantaré algún muro o algo para que no entren. He puesto las máquinas de soda justamente en la entrada. Creo que no podría entrar nadie. Y aquí es donde nos vamos a resguardar. He colocado una casa de campaña que me encontré por aquí. De hecho, aquí mismo puedo comer. Así que vamos a pasar el día aquí. Vamos a pasar muchos días aquí. Hemos conectado a las cámaras de seguridad. Eso es buenísimo. Al parecer, sí. Quieren entrar. Vean eso. Mi tío Nacho. ¡Tío! ¡Saludo! Y ahora sí. Aquí se están dando duro entre ellos. Ese tiene chaleo con tibalas. La única que queda es quedarnos aquí adentro y sobrevivir. Es momento de salir de aquí. Dejamos la casa de campaña. Hay que mover estas máquinas. Así es. Estoy fuertísimo. Vean esto. Salimos de aquí. ¡Vámonos! ¡Pum! ¡Tómalas! Y nadie me sigue. La policía no me sigue. Absolutamente nadie. Vaya pedazo de camioneta que hemos conseguido. 4x4. Comenta su nombre ahora mismo. Y ahora saltamos por aquí. Y sí, chicos. Me estoy dirigiendo a la base de policías. ¡Uy! 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 ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uh! Sí me cargué a su oficial, ¿no? ¡Uy! 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 Vean la gente. Está fuera de control. Nos bajamos de la super camioneta. Y vaya que sí la gente se estaba peleando en las calles. Aquí no se la toman a juego la purga. La verdad es que sí lo toman muy bien. Vamos a entrar. Deben de tener algo muy bueno. Algo que valga totalmente la pena. La locura que estoy haciendo en ese momento. Que es infiltrarme en la base de policías. ¡Uy! Está cerrado, ¿eh? Voy a poner esto. Esto tiene que ser más que suficiente. ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! Vamos a entrar. Creo que lo he conseguido. Me estaban esperando. ¡Me estaban esperando! ¡Bien! Hemos llegado. ¿Será que podemos encontrar algo bueno? ¿Qué es esta locura? ¡Oh, no! Vean lo que he conseguido. Es una motosierra. Pero, ¿qué locura es esta? ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? Vamos a probar la motosierra. Vamos a probarla. Vamos a probarla. ¡Tres, dos, uno! Ahora vamos a ir a la parte de arriba. Vamos a intentar buscar más personas. Hay uno aquí. Hay uno aquí. Hay uno aquí. Hay uno aquí. ¡Vamos! ¡Pum! A la mitad. Ahora la purga sí empieza a gustarme un poco más. ¡Pum! A la mitad. ¡Y pum! ¡Pum! ¡Haya! ¿Pero qué rayos ha sucedido? ¿Dónde están todos? No me digas que se traicionaron. No lo puedo creer. Ni siquiera en ellos confían. ¡Jimmy! Vamos a ver, vamos a ver. ¡Oh, no! ¡Dios! Eso se está saliendo de control. La purga se está saliendo de control. ¡Vamos! Intento abrir la caja y es imposible. No puedo con mi motosierra. ¿Cómo es posible? La verdad, he perdido la cuenta de los días que han transcurrido. Ya ni siquiera sé qué día es. No sé cuántos días llevo sin bañarme. Las cosas no han salido como yo quiero. Pero he logrado sobrevivir. ¡Oh! Y por acá otro del SWAT. Lo hacemos pedazos. Hemos logrado robar la motosierra de la estación de policías que ni siquiera sabía que la tenían. Pero vaya, ahí estaba. Mi auto lo han robado. Claro, pues estamos en medio de la purga. Oigan, venía por las calles y acabo de ver que por ahí hay un helicóptero. Probablemente sea mi salvación. ¿A dónde va, señora? ¡Oh, no! Vamos a investigar este punto de aquí. ¿Por qué hay un helicóptero? ¡Eh, hay un cuartel militar! Vaya, puede que se haya instalado en esos días. La verdad, he perdido la cuenta de cuántos días comenzó esta locura de la purga. Pero bueno, estamos sumamente equipados. Y tenemos la ventaja de entrar a un cuartel militar. Probablemente encuentre algún tanque, algún vehículo militar. Pero tengo que entrar con mucha estrategia. La motosierra no creo que me ayude tanto. Así que tendré que aguardarlo un poco. Y entrar un poco con estrategia. Lo que voy a hacer, voy a intentar robarle un traje a un militar. Pero, ¿saben? Algo creo que por ese punto mejor no voy a entrar. Voy a buscar una solución un poco más donde no me vean. Creo que puedo entrar justamente por aquí en modo sigilo. Me voy muy tranquilo. Y vean los autos que tienen. Yo sabía que esta base tenía algo bueno. ¡Wow! Ya está un poco destruido. Ya está un poco dañada las cosas. Pero nada mal para la purga. Tenemos uno justamente ahí enfrente. Lo derribo con todo y auto. Con todo y auto lo mando a volar. Esperen, ese auto es blindado. Bueno, al menos ya terminé con el tipo. Tenemos más aquí enfrente. Lo bueno es que pudimos entrar a la tienda de armas. Y ahora sí, hermanos. ¡Adiós! ¡Oh, wow! ¡Tres, dos, uno! ¡Tómala! Toda la bola no la llevamos. Ahora sí. También esos del fondo. ¿Por qué no? Toda la base va a ser nuestra. Toda la base va a ser nuestra. ¿Quiere terminar conmigo? ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Uh! Ahora simplemente voy por un super auto. ¿Cuál me podría llevar? ¡Oh, no! Ha reventado uno. Creo que me voy a llevar este. Este verde. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Fue un error salir en el día de la purga! Tenemos que buscar un punto donde resguardarnos antes de que esto se salga de control. ¿O no? Se ha incendiado. ¡No lo puedo creer! Sí, sí funciona. Sí funciona. Simplemente tengo un carro debajo de mí que lo aplazo en este momento. ¡Oh, no! Salimos del tanque justo a tiempo. ¡No lo puedo creer! ¡He perdido mi auto! Y estoy en medio de la ciudad. Creo que me voy a quedar por aquí, ¿saben? Aquí me voy a montar. ¡Ey, esperen! Hay un comunicado. Escuchemos. Se les informa a todos los habitantes de Los Santos. La purga es su día final. Aprovechen. ¡Oh, no! Todo se está saliendo de control. ¡Está estallando la ciudad! Tengo un trabajo pendiente. Ya fuimos con Michael. Ya conseguimos una motosierra, un vehículo militar que fue destruido. Pero ¿saben quién me hace falta? Encontrar a Trevor. Vamos en camino ya por Trevor. ¡Hola, tía Florencia! ¡Oh, 11 dólares! Me voy a cargar a este tipo. La noche está cayendo. La purga está a punto de terminar. Tenemos que encontrar a Trevor antes de que el tiempo se acabe. Los Santos, supuestamente aquí es donde se encontraba. ¡Oh, ya se están peleando! ¿Están aprovechando de que es el último día de la purga? Pues yo también. Me voy directo contra la policía. ¡Wow! ¡Los estoy haciendo pedazos! ¿Dónde estás, Trevor? ¿Dónde estás, Trevor? Vamos, destruimos también este oficial. Vamos, vamos. ¡Oh, rayos! ¡Oh, sí! Me he encontrado a Trevorcito. Día 100, día 100 de la purga. ¡Oh, my God! ¡Eso sí fue increíble! La purga está a punto de terminar. Quedan minutos. Vamos directamente a mi casa. Les tengo una sorpresa. Así es. Levanté el mega refugio para proteger a la gente. Si te gustó el video, deja tu me gusta. Suscríbete al canal. Sígueme en todas mis redes sociales. Mi nombre es Edgar y nos vemos en un próximo video. Comenta de qué te gustaría.